A causa de un hecho inesperado es que se retrasa el lanzamiento del avance esperado de la película Avengers 4, y aún no hay una nueva fecha para que pueda verse, se informa en distintos portales de noticias. Marvel tenía planeado lanzar el primer tráiler de Avengers 4, este miércoles 5 de diciembre, sin embargo, una situación ajena en los Estados Unidos ha generado que el vídeo se cancele de última hora. De acuerdo a Daniel R. P. K., reconocido editor de Superbromovies, el avance fue retrasado debido al funeral del expresidente George H. W. Bush, quien falleció el pasado 30 de noviembre. Distintos periodistas relacionados con el mundo Marvel afirmaban que el plan original era presentarlo desde la semana anterior, pero la muerte de Bush, figura importante en la política, provoca que no se exhiba. El tráiler que sí fue exhibido ya es el de Capitana Marvel, en el cual la heroína vuelve a mostrar sus impresionantes poderes Capitana Marvel, se lanzará el 8 de marzo del 2019 y Avengers 4, llegará a la pantalla grande el próximo 26 de abril en Europa y 3 de mayo en Norteamérica. En esta nota.